al señor Juanito Rodríguez, vocero de la Nación Macurahue. Pues, muy buenas tardes. Estamos el día de hoy aquí, el 5 de agosto de 2020. Nos encontramos reunidos aquí en Los Pilares, San Bernardo, municipio de Álamos, estado de Sonora. Pues, bienvenidos autoridades de diferentes instituciones, y, entre paréntesis, sí, de los tres niveles de gobierno que nos acompañan en este momento. Pues, esta reunión va a ser muy frutífera, va a haber mucho desarrollo por parte del proyecto de presa Bicentenario. Creo que es un beneficio para la tribu y nosotros les pedimos para que nos echen la mano con todos los compromisos también que están pendientes por hacerse aquí, dentro de las comunidades indígenas guarijías. Creo que aquí le toca siete comunidades indígenas guarijías, ya que todos esos beneficios, que queden bien terminados y que sea una propuesta definida y con resultado positivo para la tribu. Bueno, pues, primeramente, pues, agradecerles a nuestro presidente, licenciados Andrés Manuel López Obrador, como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y, pues, aquí estamos nosotros como pueblos indígenas. Queremos beneficio, queremos apoyo, queremos programas, mejoramiento de viviendas. En materia de salud, pues, ahí es la primera necesidad que estamos sufriendo. Nosotros no hemos tenido el apoyo de medicinas o doctores que han terminado su carrera especializado. Creo que es un tema muy importante para la tribu. Y, pues, en el tema de educación también, sí, hemos tenido un poquito… Hace dos años para acá empezaron a estudiar los jóvenes guarijíos. Ahorita ya en este ciclo que viene van a terminar dos guarijíos ya con su carrera. Y yo les pido para todos, y en materia de seguridad también, que sea una justicia social para todos y para todas. Y creo que es un beneficio y una realidad, pues, muy fructífera para la tribu. Y creo que con esto yo les agradezco al presidente también para que esté muy al pendiente. Y también le voy a pedir a las gobernadoras también que cumpla con sus compromisos y que sea un beneficio para todos, la sociedad indígena. Pues, muchas gracias. Ahí lo voy a dejar. Gracias.